12, 8, 4, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20. Qué calor. Este tiene mucho calor. y ahí estoy en la guagua vamos a casa mi love me 5307-5307 山崎駅 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 La ciudad de Bogotá Gracias por ver el video 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 Mucho calor hoy, señor Gracias por ver el video Stop request Thank you